Ah, que ahora para el Valencia. Mira ya el crono Medina Cantalejo. El partido acaba, agoniza. No sé lo que pienses tú, pero yo he disfrutado. Un tiempo para cada uno, pero claramente mucha mayor efectividad del Valencia. Termina el encuentro. El Valencia se mete en la pelea. Saluda aquí a Albelda, que recuerden, se fue molesto con el cambio, pero respetuoso con su técnico. El saludo de los dos entrenadores, Ricardo Sierra. Sí, a ver si podemos hablar rápidamente con David Silva, que se va a cambiar la camiseta con D'Alessandro. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Son siete puntos ahora mismo con el Zaragoza. Más el gol a Verac, la Champions ya está prácticamente garantizada. Bueno, sabíamos que hoy era un partido importantísimo, pero bueno, como tú dices, los alejamos. Y quedando cuatro jornadas, la verdad que eso nos queda la cosa.